Edi, ¿qué mensaje le das a Francisco Peña en sus aspiraciones a la alcaldía del municipio de Santo Domingo Oeste? Él mismo ya ha hablado, él mismo ha hablado, él sabe que no tenía posibilidad. Para nada. Porque lo que sucedió, ¿a quién fue el que enfrentó el PRM aquí? ¿Quién fue el que nos dio funda a nosotros aquí? Con alma larga. ¿Eh? Con todo, nos dieron con todo, fue Francisco Peña y su gente. Entonces aquí no se le puede regalar una candidatura a una persona que tiene dos meses que llegó a este partido aquí. Porque el partido entonces tiene que revisarse. Desde abajo hasta arriba. Aunque dicen, un refrán, que el fin justifica a los medios. Y que en política dos y dos no son cuatro. Exacto. Eso es correcto, es verdad. Pero, tenemos que también recordar lo que pasó ahí. Tuvimos un ayuntamiento que nosotros recibimos siendo yo presidente de la sala capitular en ese momento. La cual le he ocupado tres meses. La sala capitular como presidente. Un récord aquí en este municipio, en el país. Y debo decirle que nosotros solicitamos cuando fuimos, cuando estuve, antes de anduar a asumir. En la última sesión nosotros pedimos una auditoría a la Cámara de Cuentas. Porque lo que nosotros recibimos ahí, él creyó que eso era un colmado que había, que él lo manejaba a su antojo, el ayuntamiento. Y eso no es así. Aquí hay reglas, hay instituciones, hay veedores. Hay organismos que son reguladores y que van también marcando el índice de la capacidad de usted hacer las cosas correctamente, de actuar con transparencia. Hay instituciones que están vigilantes a todas, no a nuestro ayuntamiento, a todos los ayuntamientos del país. La sociedad civil y todos esos veedores, valga la redundancia, que están mirando todas las actuaciones de los funcionarios, nosotros, los funcionarios de la República. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta que aquí, cuando sucedió ese, cuando vino la entrega, y tengo propiedad para hablar, porque yo era de la Comisión de Transición. Uno de los que le encabezaba era yo. Él no quiso entregar, en esa ocasión, la sindicatura. Y nosotros tuvimos que ir a los medios, a decir, entregue, señor alcalde. A presionar, a presionar. Ya usted, ya usted... Perdió. Él no quería entregar. No quería entregar. No, no, no. Él tenía un lío. ¿Por qué no quería entregar? Entonces, ¿qué pasa? Pero era para darle tiempo, para arreglar algunas cosas ahí, que habían mal hechas ahí. A por un diablo. Oye, hace bien, porque todo era de boca, así, este cheque para este, este cheque para aquel. Entonces, eso era un desastre que había ahí, institucional, un desorden total. Entonces, por eso la Cámara de Cuentas, nosotros pedimos como Consejo de Reidores, a unanimidad, que venga a hacer una auditoría urgentemente aquí, a este ayuntamiento. ¿Y qué sucedió? Bueno, los recursos del Estado, nosotros somos como ayuntamiento un ente de retención de los fondos de los empleados. ¿Y qué pasó? Los fondos de la TCS, de la Seguridad Social, nosotros tuvimos casi un año para pagarla, para pagarle el seguro a la TCS. ¿Y qué ha pasado con eso? Porque los recursos, él los tomó y se los llevó, hermano. ¿Y por qué ese hombre no lo ha sometido a la justicia? Permiso, espérate. Él sabe muy bien qué pasó ahí. Porque esos recursos no están. Y Andúbal sabe muy bien lo que pasó, que él tiene, él sabe que los recursos no estaban ahí. Andúbal tuvo que pagarlo. Déjeme explicarle eso. Yo voy a llegar a este punto también. Ahora bien, ¿qué pasó con los recursos también? Alrededor de unos, eran alrededor de 6 o 7 millones de la TCS y de, de la TCS eran, no, eran 20 y algo. Y de los, y de la, y de la cooperativa, unos 6 o 7 millones de pesos. También, el dinero se desapareció por arte de magia. El dinero no se desaparece, Edi. ¡Le, se lo robaron, Edi! ¡No desaparece! Oye, se lo robaron. ¡No desaparece! ¡No desaparece! ¡No, lo desaparece! Bueno, lo desaparecieron. ¡No desaparece! Entonces, aparte de eso, los suplidores, unos 300 y pico de suplidores. Con deudas. Con deudas. Con deudas ahí. Y Andujar tuvo que asumir más de 332 millones de pesos. Andujar es un pendejo. Bueno, yo te voy a decir algo. Claro. Si hubiese sido yo, yo lo someto. Pero exactamente, por eso que lo digo. ¿Por qué no lo sometió Andujar, entonces? Eso es una decisión de Andujar y de Andujar que tenemos aquí. Mira, fíjate algo. Yo soy Edi Tejera. Exacto. Ya eso es algo que tiene que responder a los Andujar. Eso es el alcalde que tiene que, yo soy un regidor electo igual que él. Él es el que tiene que responder por qué no lo hizo. Y la consecuencia de eso hoy la tenemos aquí. Míralo ahí donde está pirando un esqueleto. Mira. Oye, un esqueleto que no debió ser candidato nunca más. Oye, lo que te dicen aquí. Oye, lo que te dicen aquí, Ariel Marte. Desde el 2018 a la fecha, Edi Tejera se ha convertido en el verdugo político de Francisco Prega. Ay, coño. Dice Ariel Marte. Pero no hubo problema de alguna novia que te quitó Edi. Ese es de nuestro equipo político. No, no, no es él, es tú. ¿Quién? Francisco no te quitó una novia o algo. A mí no. Nosotros somos amigos personalmente. Ahora, políticamente. Oye, coño, ¿qué amigos? Yo no quisiera hacer todo esto. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? No, no, no. No está bien, está bien. No, no, no. Mira, usted no puede negar la amistad con la política. En términos personales, nos vemos donde quieren, nos saludamos. ¿Tú te damos un trago? ¿Dónde te brinde? No, yo no me lo veo. ¿No me lo veo? No me lo veo. Dígame, eso es tuyo, Edi. No, no, pero mejor. Edi. No me lo veo. Ahora. ¿Tú entiendes? La verdad es una cosa y la política. Vamos ahora. En términos políticos, yo estoy con Andújar, que es mi próximo alcalde de nuevo. Oye, ahora. Allá voy. Y.